Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxero2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar un... bueno, un addon, ¿vale? Que han sacado, que es de la Nether Update, el concepto, un concepto de la Nether Update Entonces, como estáis viendo, simplemente, pues, bueno, nos desactivamos aquí el multiplayer Porque si no, luego os coláis aquí de gratis Y ponemos un Behavior Pack y un Texture Pack para... para añadirlo, ¿no? Para poder jugarlo, siempre y cuando estemos en modo experimental, ¿vale? Porque si no, esto no va a funcionar Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser... voy a estar... bueno, voy a entrar primero al Nether, ¿vale? Y, bueno, ¿qué vamos a hacer en este video, no? En este video tan random Lo que vamos a hacer va a ser estar mirando un poco lo que nos va a traer, supuestamente, ¿vale? Un concepto de lo que nos va a traer la futura Nether Update, ¿vale? La 1.15, creo Y, bueno, yo tengo 1.16, yo tengo ganas de verlo, ¿vale? Así que voy a estar explorando aquí un rato Y en cuanto termine os lo enseño Eh... ojo, a ver ¡Ah! Bien, 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 bien Bueno, he estado un buen rato, 5 minutitos, ¿what? Tal cual Uy, ¿qué ha sido esto? ¿Por qué ha spawneado todo esto? En plan... eh... O sea, esto es porque ha spawneado, ¿verdad? Esto no se... no es que haya actualizado nada... o sea, he escuchado el sonido de una poción Y... se ha actualizado esto, ¿vale? Bueno, mmm... un poco simétrico Bueno, eh... recordad que esto es un concepto No tiene nada que ver con lo que podría ser la futura... Bueno, lo futuro de Mojang, ¿no? La futura actualización Pero bueno, eh... vamos a ponernos aquí en Game Mode Eh... bueno, vamos a poner primero en Game Rule, ¿vale? Que sea Keep Inventory True Y luego, por otra parte, nos vamos a poner en Survival, ¿vale? Porque tengo ganas de ver cuánto pegan estos A ver si... si nos revientan por toque o qué Los podemos matar de un golpe, cosa que está interesante Y me quitan medio corazón Vale, es bastante... es bastante poco, ¿eh? De hecho, muy poco Medio corazón para una bestia de estas me parece excesivamente poco No... o sea, no le termino de entender la lógica Eh... sí que me acuerdo que estos son como los... los cerdos, ¿no? Los... no sé cómo se llaman Eh... los cerdos estos de montaña Eh... pero por otra parte tenemos los... Vale... vale, gente Os juro que yo no he tocado nada O sea, han caído unas pociones Y esto ha spawneado solo O sea, os juro Mirad, mirad O sea, lo estáis viendo, ¿no? Los... los árboles están spawneando en toda mi cara, chaval Eh... han empezado a spawnear más piglins y más cazadores de repente Así que, bueno, creo que la clave para que esto spawnee Eh... en plan de este addon No es estar moviéndome todo el rato Y ir cargando nuevos chunks Sino estar en una zona y esperar a que se generen las cosas, ¿no? Pero bueno, eh... vale Como veis, estos son un poco los drops, ¿vale? Esmeraldas, oro, eh... Estos árboles, bueno, tienen este bloque que genera un poco de luz Y esto que si lo rompo no me da nada Se llama blue wart Eh... nether wart Eh... cosa que está guay Y esto es tronco de un árbol que tampoco no me deja hacer ningún crafteo Bueno, el tío que ha hecho el concepto, pues como estábamos viendo, no se lo ha jugado ¿Vale? O sea, no... no se ha inventado nada Simplemente ha dicho, voy a hacer esto Para que la gente se lo instale Vea lo que hay de momento y ya está Eh... esta planta, por lo que vemos, lo ha creado como si fuese una entidad Por lo cual la podemos matar Y si la comemos nos da, pues eso Eh... salto Esto no lo han dicho los de Mojang Pero bueno, lo ha añadido este... este chaval Una idea bastante guay Que el hecho de comer estas setas, pues te... te aporte algo La verdad es que molaría Porque para añadir más comidas así de manera gratuita Pues tampoco es que tenga mucho sentido Lo que molaría es que estas setas Las rojas, eh... O algunas de estas te diesen regeneración O vida instantánea Aunque sea medio corazón Que te den medio corazón de vida instantánea Dirás, ¿de qué te sirve? Hombre, pues si estás en un UHC Pues de mucho, la verdad Y diréis, hombre, eso está un poco OP Vale, es verdad Eh... está un poco OP De la misma forma que está muy OP el escudo De la misma forma que está muy OP el hecho de que te explote un creeper en toda la cara Y tú por el hecho de tener un bloque delante solo te quite medio corazón Y de... bueno, de muchas otras formas, ¿vale? Eh... vale Bueno, por aquí hemos comido la seta azul Y tiene aquí visión nocturna Así que nada, está bastante... está bastante guay Luego... O sea, por lo que veo, todas las plantas que hay por aquí se pueden comer Este bioma, la verdad, es que estéticamente se ve bastante guay Eh... sí que es verdad que yo mejoraría un poco más el suelo No me termina de convencer este suelo así tan... No sé, parece como que un bloque así bugueado En plan tan pixelado Tan... tan pixelado Eso sería... no me termina de convencer O sea, yo lo haría un poco más suave ¿Vale? Esa es mi opinión Pero bueno, eh... Vamos a seguir explorando Bueno, me han matado Vamos a seguir explorando Me voy a equipar con armadura de diamante y tal Y en cuanto encuentre algo, pues os lo enseño Pues nada, he estado buscando entre los comandos Y he dicho, claro, si puedo sumenar un pickling de estos Eh... como veis, lo que os había dicho antes Lo de las pociones que genera esto Digo, pues... También poder generar todos los demás mobs O todas las otras cosas, ¿no? Efectivamente, como veis, puedo generar estos ¿Vale? Y se genera... se genera el bioma Estoy spawneando más para ver si spawnea más el bioma Eh... la verdad es que no termino de entender cómo funciona esto del bioma Por parte de la Doom, ¿vale? En Minecraft, en teoría, se genera ya normal Como veis, he puesto un bloque de diamante Para ver si cuando se genera un bioma Pues este bloque lo pierdo Eh... pues no, ¿vale? El tío que ha hecho el concepto de la Doom Simplemente lo que ha hecho ha sido sustituir la Nerrak ¡Ojo! ¡Ojo! Eh... vale, has poneado el bioma azul Vale, vale, vale Pues este es el rojo Como veis, más plantas Te da resistencia al fuego 2 La verdad es que no sé cuál es la diferencia Entre resistencia a fuego 2 Con resistencia a fuego 1 Pero bueno Eh... te da estas setas también Que estas setas, de verdad, me encantan estéticamente Una pena que el que haya hecho el mapa No te deje plantarlas ¿Vale? Eh... o sea, el mapa, el Doom Eh... el mod, por así decirlo No te... no te deje plantarlas Porque la verdad es que estaría bastante interesante Poder plantar estas... estas setas Y hacerte una naranja de ellas Eh... o hacerte una naranja O simplemente un cultivo ahí Como decoración, ¿no? Para hacerte tu casa en el Nether Y mola, 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 mola La verdad es que me gusta bastante Eh... vamos a ver un poco Qué otros spawners hay Blue Bion, Blue Mushroom ¿Esto qué hace? Ni idea Eh... creo que no ha hecho nada, la verdad Bueno, eh... Blue Mushroom Ah, vale Vale, vale, vale Y spawner una... una Blue Mushroom de estas De... de... una de estas setas Vamos a ponernos en creativo Y a ver Vamos a ponernos aquí Vale, como veis Eh... son entidades, ¿vale? Que me la genera Y... y me la genera como tal Como entidades Y como deben tener medio corazón O siquiera deben tener vida Yo creo que ni siquiera tienen vida Eh... por eso mueren instantáneamente Luego por otra parte Eh... eh... Summon Como veis, eh... para... si alguien se lo instala Eh... ponéis Summon Eh... barra Summon MNU Dos puntos Y ya te sale todo lo que... lo que... genera Como veis World Glass Blue World Glass Eh... bueno Estoy probando aquí un poco Fossils Esto, spawnea algo Eh... tiene pinta de que no spawnea nada, eh Summon Blue Bioma Y se spawnea Efectivamente Se ha spawneado Se ha spawneado el bioma este El bioma este que estamos viendo aquí abajo ¿Vale? Eh... pues lo puedo spawnear mediante comandos ¿Vale? Con el comando que acabáis de ver Como veis también está esto ¿Vale? He estado testeando un poco Eh... lo puedes usar para construir si quieres Eh... Bastante gracioso Eh... puedes hacer tres escaleras Pero a la mínima que subes un segundo bloque Pues el bloque no es que desaparezca Es que se vuelve invisible ¿Vale? Sigue estando ahí Pero... pues eso Eh... simplemente por si alguien se lo quiere instalar Pues que lo tenga en cuenta Eh... pues nada Eh... también he estado viendo que el fuego azul mola bastante más Eh... mola bastante más que el fuego normal Y que el hecho de quemar fuego con fuego no termina de tener sentido Pero vale... y de poder sujetar el fuego con la mano tampoco tiene sentido Eh... luego por otra parte he generado esto ¿Vale? Eh... como estáis viendo Un bioma de estos de... de Netherward ¿Vale? Eh... del South Sand Valley Como veis pasa esto ¿Vale? Que genera como unos tubos gigantes Y esto lo ha hecho el programador a posta ¿Vale? Eh... genera el tubo gigante Eh... o sea el tubo de la columna está gigante de South Sand Eh... y me pone lava al... al... al alrededor Y yo no sé si esto lo de... los de Mojang lo hicieron a posta Pero no me gusta Mmm... es algo que... lo siento No me gusta Eh... o sea para gustos colores Eh... a mi no me gusta Y... bueno Así comandos he estado probando bastantes más En plan el de Trees El de Trading Pero nada No... no funciona No... no sé usarlos ¿Vale? Así que... nada Pues este sería un poco los biomas ¿Vale? La verdad es que... simplemente es para ver como se... como se ven estéticamente Como veis el comando no funciona Y... tengo que decir que estéticamente... pues me ha convencido La verdad Eh... si el Nether tiene una actualización así Y añade más cosas aparte de estas Porque sí que es verdad que se me ha quedado un poco corto Sobre todo el hecho de tener que esperar tanto para esto Eh... sobre todo teniendo en cuenta que pues El tío este que ha hecho el concepto lo ha hecho en un momento Y que vamos que... o sea lo ha hecho en un momento Diréis bueno tiene bugs y tal Bueno los bugs que tiene son una tontería O sea te lo... te lo solucionas en un momento Te lo digo yo O sea te lo soluciono... te lo soluciono yo Y... programador no soy precisamente ¿Sabes? Y... no lo digo en plan para ofender a nadie Pero que vamos que son tonterías O sea el hecho de transformar un bloque... de... de... bueno de fuego de estos En... en un bloque de... de fuego En plan un bloque de fuego normal Si que no sea sólido Se tarda un momento Es cuestión de copiar un bloque Y... y cambiarlo de color Y ya está O sea no tiene nada Eh... así que nada Eh... aquí estaríamos Eh... como estáis viendo Me encanta ¿Vale? Me encanta como queda Aunque yo añadiría más cosas ¿Vale? Más crafteos Eh... cosas que no hemos visto ¿Vale? Hemos... aquí no... no hemos podido ver nada Pero bueno yo... o sea en plan Crafteos en plan con la madera Los árboles y tal ¿Vale? Que sirvan de algo Que aporten algo al mundo Eh... no más maderas por favor O sea más maderas sí Pero que aporten algo a esas maderas Que pueda hacer algo Que con las maderas normales no pueda hacer Sinceramente no... no me ocurre ninguna idea ahora mismo ¿Vale? Eh... pero bueno Por suerte yo no soy el desarrollador de este juego Eh... no no Pero ahora enseño Eh... la verdad es que me ha encantado Estéticamente es precioso O sea yo... Si ahora me dices Eh... Minecraft con O sin... sin esta estética Yo digo con ¿Vale? Y bueno Eh... hasta aquí este vídeo ¿Vale? Espero que... Espero que os haya gustado ¿Vale? Espero que dejéis un buen me gusta Porque de conceptos como estos Hay pocos ¿Vale? Y pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!